¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, le damos de bienvenida a Ratinus. ¡Feliz 2024! Soy Chayo Lloré de Cola y estos son nuestros 5 titulares. 1. La señora Mochil se fue con todo en contra del presidente López Obrador por el falso gasolinazo de 30 pesos. Una noticia que por supuesto es mentira. Lo que sí está en 30 es el porcentaje de Mochil en las encuestas, muy lejos del casi 60% que tiene el primer lugar. 2. Samuel García entregó el caguamón de mando a Jorge Álvarez Máines, quien será el candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. En su primer mensaje afirmó que lo nuevo va de nuevo. 3. Debido a los festejos de Año Nuevo, la presidenta municipal de Campeche, Vivi Ravelo, dijo que el gobierno estatal quiere hacerle competencia al ayuntamiento. Pero más bien parece que ella es la que se está copiando, y la diferencia es que ellos hacen negocio y el gobierno no. 4. Por cierto, hablando del ayuntamiento, acaban de inaugurar el nuevo basurero municipal y usted lo puede conocer tan solo asomándose a cualquier calle de la ciudad, porque la presidenta municipal no ha resuelto este problema de servicios públicos por los que pagamos impuestos. 5. Y si usted va a Mérida, no lleve a sus mascotas. Tenga mucho cuidado. Extraña y misteriosamente están incinerando a miles de perros. Más de 15.000 perros incinerados muy sospechosamente por algún mataperros. Renan el mataperros. A nombre de todos los que hacemos ratinos, muchas gracias. Soy Sayo Llore de Cola. Muy buenas noches. Quédese por favor con el Martes del Jaguar. Gracias por ver el video.